Cuéntenos un poquito cómo está viviendo usted la incertidumbre el hecho de no saber si va a haber, si se va a poder terminar este semestre el fútbol si no se va a poder jugar si se va a poder jugar y por último qué propondría usted de sistema de campeonato teniendo en cuenta las circunstancias Bueno Alexis, un saludo muy especial para usted, para todos los presentes primero pues desearles que ustedes y todas sus familias pues lógicamente se encuentren muy bien esta situación no ha sido fácil para, pienso que para ninguno yo creo que no la habíamos vivido y pues sabemos que la situación es compleja ¿no? ¿Cómo la hemos vivido? Pues lógicamente que con mucho preocupación con quizás nerviosismo por todo lo que se ve por lo que a diario uno escucha lo que a diario uno lee ¿cierto? en cuanto a este tema de la salud confiamos que que lo que estamos haciendo es decir, este confinamiento nos nos dé resultados dé un buen resultado ¿cierto? para para poder quizás más adelante estar estar más tranquilos para más adelante poder realizar quizás actividades normales que sabemos que no va a ser quizás lo lo más pronto posible y ahí es donde digas continúo con o respondo la pregunta ¿cierto? para mí es de tiempo para mí todo es de tiempo de saber cuándo vamos a salir porque quizás hablan de unas fechas el presidente de la república habló en estos días de un tema que pues bien decía Jonathan que hay temas que son de directivos y no quiero digamos tocarlos porque quizás yo puede que pensemos una cosa y al final el gobierno decía otra entonces es digamos estar como a la par de las cosas porque lo más importante ahora aquí es la salud la salud de todos nosotros de los jugadores de ustedes los periodistas de aficionados de todo lo que es el fútbol pero no solamente el fútbol sino a todas las personas porque esto está pasando en todos los ámbitos ¿cierto? en todos los géneros esto esto es algo digamos complicado entonces dependiendo del tiempo de cómo podamos nosotros o el tiempo que podamos salir ahí sí quizás uno piensa cómo va a ser el campeonato qué van a hacer o digamos quizás hacer una propuesta terminémoslo de esta manera o me gustaría esto pero al final yo creo que nuestros directivos son sabios en ese aspecto y el tema es el tiempo que duremos más aquí en este confinamiento para saber cómo se puedan tomar las cosas más adelante es decir el inicio la realización del campeonato de la liga del torneo porque pues al final todo está parado entonces Alexi yo creo que es eso es tema de tiempo no ha sido fácil esta situación para todos con los jugadores hablamos permanentemente los jugadores están entrenando yo tengo reuniones con ellos de aspecto técnico táctico hoy por ejemplo me voy a reunir con ellos cinco de la tarde para tocar temas de fútbol de lo que hacemos nosotros en la parte física los profes están muy atentos entonces Alexi pienso que para yo poder decir que proponer esto y lo otro es el tiempo porque si antes nos habían dicho no que de pronto finales de abril de mayo pero ya ahorita está ocurriendo esto más para atrás entonces esperemos a ver que se dé un alta y ahí sí digamos poder mirar qué pudiéramos hacer en cuanto al fútbol porque usted sabe que tiene que tener muchas medidas de seguridad en cuanto a la salud para poder realizar digamos prácticas de entrenamiento Leo hola profe los saluda Leonardo Pedraza Casa Albirroja Radio Televisión profe nos podría dar detalles de lo que está sucediendo con el grueso del grupo lo que nos pueda contar pero sí me gustaría de pronto hacer énfasis en esos jugadores que al terminar la octava fecha tenían algún tipo de complicación médica en el caso de Leandro Castellano sabemos que está estable pero finalmente qué pasó con el tema de su pérdida de conciencia y cómo está el día de hoy y sobre todo me interesa el caso de John Velázquez porque él tenía un parte médico que no estaba completamente definido se decía que era cuestión de tiempo y volverlo a revisar cómo están esos casos y cómo puntualmente están llevando el tema de control físico atlético de los jugadores para tener detalles si podemos gracias profe bueno nosotros yo creo que fuimos uno de los primeros equipos como en tomar la decisión de dejar de entrenar yo creo que ahí fue muy acertado nuestro presidente el doctor Méndez quien previo a ese partido que se suspendió contra Pereira esa fecha nos dijo quizá el mismo sábado ese fin de semana nos reunió primero cuerpo técnico luego jugadores y hablamos de tema de que iba a estar difícil la situación y que tenía que pasar teníamos que quizás se iba a parar el fútbol se iba a parar la fecha nosotros entrenamos el sábado y regresamos el martes ¿cierto? esperando eso sí nosotros que podía pasar de ese sábado al martes ya fue cuando empezaron a decir que iban a hacer los simulacros ahí en Bogotá que si iba a ser el confinamiento que iba a ser el bloqueo todo lo que se habló y entonces tomamos la decisión de esperar hasta el viernes de no entrenar sino esperar hasta el viernes saber que se decidía y ya el viernes sí fue que decidieron cerrar todo entonces con base en esa situación nosotros tomamos la decisión lógicamente de dejarles un plan a los jugadores de hablar un plan de trabajo los profes el profe Diego y el profe Mauricio elaboraron un documento un plan acompañado de lógicamente el cuerpo médico todo y les enviamos a los jugadores para que trabajaran ellos empezaron a trabajar de manera individual ¿cierto? un plan de trabajo que les dejamos seguido sí por los profes ¿cierto? con seguimiento de los profes lo mismo que el médico en su salud preguntándoles todos los días cómo estaban cómo se sentían y así hemos venido durante todo ese tiempo excepto las últimas dos semanas ya creo que ya vamos a completar la segunda semana vamos a arrancar creo que para la tercera semana sí la tercera semana terminamos la segunda o arrancamos la tercera perdón con respecto a que ya el trabajo es más dirigido es decir ya como trabajábamos normalmente en semana ¿cierto? lógicamente cuando digo normal es en la parte físico-atlética porque la parte nos falta la parte digamos mía que lo haríamos lógicamente en campo en la cancha los jugadores están realizando su actividad física la idea es que ellos no se nos suban de peso que falta que trabajen las distancias largas ¿cierto? las distancias largas porque están trabajando haciendo trabajos cortos trabajos de fuerza de resistencia de velocidad pero cortos porque pues no todos cuentan quizás con una casa muy amplia para hacer esos desplazamientos y con los materiales aunque gracias a Dios nuestro club nos dio la posibilidad de irle a llevar a todos los jugadores implementación para que ellos tengan porque algunos tenían la posibilidad otros no otros tenían sus gimnasios de sus edificios pero los cerraron también entonces tocó llevarles materiales a cada uno y en estos momentos se está haciendo un seguimiento todos los días 10 de la mañana el grupo trabaja ¿cierto? guiados en dos grupos uno por el profesor Mauricio y otro por el profe Diego duran una semana con cada profe la semana siguiente se cambian se les pregunta cómo están en su parte motivacional en su parte física de cansancio se les evalúa y lógicamente que también el médico periódicamente está viendo los entrenamientos se está preguntando cómo se siente qué síntomas tienen por alguna sintomatología que puedan tener entonces en esa parte estamos en este momento tratando de los jugadores pues tenerlos ocupados tenerlos activos como les digo hoy por ejemplo a las 5 de la tarde voy a hacer una charla con ellos una charla pues con táctica de lo que hemos hecho de lo que jugamos y eso eso es en cuanto al grupo de jugadores con respecto a lo de castellanos muy bien evolucionó muy bien después de esa situación Velázquez está totalmente recuperado me dice me dice el médico sirvió esta par lo mismo que Dayron que había salido y Valdés que se nos lesionó esta semana entonces bueno a esto malo que ha pasado miremosle lo bueno entre comillas cierto que ha sido la recuperación de esos jugadores trabajando normalmente John Velázquez trabajando normalmente Valdés Mosquera que salió resentido y el mismo Leandro que tuvo esa 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 situación vale la pena también que los arqueros también tratan de trabajar con el propio Juan Carlos cierto en su grupo los arqueros aparte también de vez en cuando se unen a hacer trabajos de fuerza específicos también con el grupo entonces eso es la actualidad del equipo lo que está haciendo en estos momentos Daniel Valencia hola profe un cordial saludo ya buenas buenas tardes en este día de confinamiento profe la pregunta va enfocada hacia lo que han estudiado con el cuerpo con todo el cuerpo técnico sobre todo con los preparadores físicos más o menos qué tiempo consideran ustedes necesarios para volver a adaptar al jugador al ritmo de competencia desde el punto de vista físico y hace un momento usted nos daba un poco de vistas de cómo se está trabajando esa memoria táctica del equipo pero quisiera que fuera un poco más profundo en cómo darle continuidad a esa identidad de juego que ha tenido Independiente Santa Fe desde su llegada profe profe en la parte de nuestro modelo de juego ya hay jugadores que vienen desde el año pasado y este año ya los jugadores que llegaron con una muy buena calidad una muy buena condición se nos hizo más fácil que se adaptaran rápido al trabajo y pienso que ya en estas fechas estábamos arrancando con todos los jugadores quizás conociendo nuestra metodología de trabajo adaptándose a nuestro modelo de juego ¿cierto? y bueno eso es lo que hacemos ¿cómo lo hacemos? pues prácticamente recordándoles o mostrándoles video trabajo ciertos principios entonces esos principios los muestro en el video los señalo los subrayo les comento los partidos y analizamos todos los partidos yo creo que nosotros hicimos un buen partido por ejemplo un buen partido para analizar el nuestro fue el que hicimos con Patriota fue el que hicimos contra Nacional fue cosas buenas que hicimos y mostramos en Caldas y así el partido de Río Negro a pesar de que lo partimos jugamos un buen partido entonces extracto las jugadas con base en esos principios que les voy a mostrar el inicio la salida una inicio salida limpio ¿cierto? unas transiciones rápidas usted sabe que Santa Fe es uno de los equipos que se caracteriza por eso por unas salidas rápidas tenemos jugadores con esas características el año pasado fue especial ese mecanismo de salida rápido este año nos estaba costando un poco pero ya empezamos como a adaptarla como a mejorarla y bueno entonces es la forma como que como nosotros trabajamos esa parte de querer a ellos seguir o que sigan con la información que tenemos y nos hagan digamos el trabajo más fácil para cuando lleguemos porque pues quizás vuelvo y le repito trabajan la otra parte pero la parte técnico-táctica nos toca de esa manera ¿cierto? que cuánto tiempo de pronto para yo creo que esto así como va pienso que hablábamos primero de tres semanas yo creo que ahorita ya va diciendo cuatro semanas por toda la situación del equipo este es un golpe duro porque no solamente va a ser en la parte física yo creo que en la parte psicológica la parte mental no crea pero pero ni nos pasará creo que a todos el día que salgamos está unos pendientes también de la situación de mirar de cómo vamos a ir de estar protegidos de ciertas cosas entonces son varios aspectos pero yo pienso que son más o menos quizás por ahí entre tres o cuatro semanas que quizás debiéramos de tener para hacer una buena preparación del equipo ¿Chema? ¿Chema? ¿Dónde están? Juan Camilo Profesor buenos días Juan Camilo González de Quío Bogotá bueno usted toca un tema importantísimo y es el golpe psicológico que tiene no solo los futbolistas sino todo el plantel en este confinamiento ¿Cómo usted ha trabajado o cómo ha trabajado el cuerpo técnico esta parte de la psicológica sobre todo cuando el futbolista está encerrado no está acostumbrado a estar tanto tiempo en su casa más acostumbrado al tema del campo a la competencia cuéntenme un poco sobre eso Profesor Bueno pues a ver es un tema que afortunadamente nosotros tenemos a nuestra Profe se quedó sin audio Aló Aló Ya Le escuchamos Decía que nosotros contamos con la doctora Mercedes nuestra compañera de trabajo en el cuerpo técnico quien ha pertenecido a Santa Fe durante muchísimo tiempo en divisiones menores este año ha estado con el equipo profesional desde pretemporada está con nosotros tratando varios casos el que quiera se acerca a ella habla con ella y este tema ha sido importante en este momento nosotros nos reunimos el cuerpo técnico casi todos los días seis de la tarde hablamos y hablamos con ella y nos cuenta precisamente también esa situación de los jugadores algunos con la ansiedad algunos con insomnio cierto que no pueden dormir por la situación por estas cosas pero pues afortunadamente ella de manera muy profesional pues habla aconseja estudia diagnostica y lógicamente es una ayuda para nosotros el tenerla ella porque pues nos ayuda a enfocar al jugador cierto en esa parte que quizás ella maneje mejor nosotros pues simplemente es la es la fe es confiar es la fortaleza es trabajar esa parte politica cierto de la parte física que nos ayuda a hacer digamoslo de esta manera ser fuertes ser decididos entonces pienso que ha sido un trabajo importante lo que ella nos ha colaborado ¿ya está Chema? ¿no? bueno Julio César Buenas tardes profe buenas tardes a todos los saludamos de Radio Tribuna Arroba el podcast oficial de la Guardia del Birroba Sur y quería hacerle dos preguntas profe la primera es no sé si usted ha tenido la oportunidad ¿perdó? no sé si usted ha tenido la oportunidad de jugar a puerta cerrada algún partido ¿qué sensación les deja a ustedes los que están dentro del escenario del juego? y la segunda ¿qué pena? Julio Julio ese tema de puerta cerrada eso no ese tema de directivos no no yo se lo quiero preguntar es la sensación yo entiendo que no 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 corre por cuenta del profe es la sensación que él ya ha tenido esa oportunidad y la otra es ¿qué tanto han mirado las fuerzas básicas digamos los juveniles no sabemos hasta cuándo se vaya a largar y veo que están muy pendientes de los profesionales como debe ser pero los que vienen atrás ¿qué tanto estamos mirando a ellos? Julio a ver primero pues eso de las sensaciones pues un estadio un estadio vacío no es lo mismo eso pues no es lo mismo pero pues a mí me ha tocado hacerlo hace muchísimos años pero le digo que pues la sensación es que no es lo mismo no siente uno ese ese el sí el estadio digamos con alentando o chiplando igual uno se juega y muchas veces cuando juega asiste al estadio lleno no se concentra en su partido pero pues las sensaciones son son diferentes y en cuanto a las fuerzas básicas los jugadores que están entrenando con nosotros llámese Morales llámese Porras que vienen de procesos 20 anterior llámese McCorney llámese Gerson González que me ha causado gratísimas impresiones más y se y quería si nos hubiera tocado jugar ese partido contra Pereira yo creo que había había debutado porque recuerden que Valdez está expulsado cierto para la fecha dependiendo como se reinicie esto entonces Gerson es un jugador que me tiene muy contento y ellos están lógicamente en el grupo nuestro y le prestamos atención pero también cabe señalar que los jugadores de las divisiones menores los jugadores sub 20 del profe Luis Melo los del profe Pacho Delgado sub 17 ellos están trabajando también de esta manera como lo estamos haciendo nosotros la idea con el profesor Gregory quien es el coordinador de divisiones menores es que el trabajo sea coordinado es que el trabajo vaya de la mano con el equipo profesional que se juegue de la misma manera lógicamente que esta situación paró muchas cosas que tenemos en mente o que queríamos realizar pero lo que queremos lógicamente y el fin de todo esto es que salgan jugadores de las divisiones menores para el plantel profesional yo creo que eso sí lo tengo claro porque me gusta me gusta darle la oportunidad al jugador joven aparte de eso pienso que hemos elegido a esos muchachos que están entrenando con la profesional hemos elegido bien los profes de divisiones menores fueron muy acertados lo mismo que nosotros en tenerlos y pues ya va ya falta es que se termine toda esta situación y que ellos sigan con su con su progreso con su proceso y van a tener la posibilidad vuelvo y les repito yo no a mí no me da temor que un muchacho de estos tenga la posibilidad de jugar y cerramos con Chema ahora sí Jonathan me escucha perfectamente simplemente para confirmar ok listo con el con el saludo muy cordial para usted mi querido profesor y por supuesto para todos mis compañeros aunque usted no ha querido referirse al tema de la puerta cerrada y lo entendemos maneja básicamente lo deportivo si es partidario profesor de un cambio de sistema del campeonato no sé cuando vayamos a regresar si lo hagamos en el mes de julio en el mes de agosto se necesita casi una pretemporada completa de más de un mes para trabajar como usted mismo lo ha mencionado usted es partidario de cambiar el sistema del campeonato para no tener que jugar un campeonato extraño diferente raro y que sea más dentro de las normas deportivas para el segundo semestre de este año muchas gracias y buena tarde otra vez el profe está muteado tiempo porque yo con el tiempo sabemos si eso si vamos a tener la posibilidad de hacer una pretemporada digamos que sean que no sean que no sean junio que sean julio entonces hay que mirar digamos el otro campeonato cómo se organiza en este primero van ocho fechas entonces podría decir uno o sea y por qué no termina no deciden determinar este que los cuatro clasificados jueguen la final por decir algo cierto para terminar el primero o campeón el equipo que iba de primeros en este campeonato pero todavía faltaban doce fechas creo que en Bélgica hicieron de esa manera el equipo que en varios países creo que han hecho que el equipo que iba primero quedaba campeón entonces yo aquí lo que lo que pienso es que dependiendo de que si es antes de junio o es en junio cierto donde podemos ya no hay Copa América van a tener unas fechas allá y creo que el segundo campeonato estaba planificado con fechas cada ocho días o sea creo que hay una fecha en la mitad de semana pero también cabe recordar que hay Copa que hay Copa sí hay Copa en ese segundo semestre o sea que van a haber una buena cantidad de partidos yo creo que no sé si si se pudiera definir esta situación antes este torneo pero todo va a depender Chema se vuelve y le repito del tiempo yo voy a decir que de una manera u otra es es nada esperar que el tiempo nos dé la posibilidad de si jugamos o termina en ese campeonato porque usted también dice algo muy cierto o sea es atípico de pronto parar y jugar otro campeonato o arrancarlo largo pero ya son decisiones que tendremos que tomar dependiendo cuando podamos salir de esta situación vamos 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 � vamos vamos